Bien, presionamos 3 segundos. Hola socio de negocios de Anderson Comercio. Queremos mostrarle cómo vincular y desvincular los controles que trae nuestro motor para portones. Es bien fácil y sencillo de adoptar. Solamente tenemos que presionar lo que es este botón RF. Bien, presionamos 3 segundos. Luego de eso, entonces presionamos nuestro botón A, el parpadea 3 veces diciendo que ya está adoptado. Debemos esperar a que ponga OP para que termine ahí, para que termine lo que es la adopción, la configuración. Y ya podemos presionar lo que es nuestro botón para que nuestro portón o nuestro motor de portón se habilite. Le doy para detener. Le doy para retroceder. Bien, ahora vamos a desvincular lo que es nuestro control de manera sencilla y fácil. Presionamos 10 segundos lo que es nuestro botón RF nuevamente. Solo 10 segundos. El cese indica de que ya está desvinculado. Podemos presionar. Él recibe la señal. Sin embargo, está desvinculado y no hace nada. Solo en Anderson. No, 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 no Gracias por ver el video.